Establezco comunicación y le agradezco al Secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia, José Luis Gil Vázquez, que ha accedido a platicar con nosotros. Señor Secretario, muy buenas tardes. Vemos que artesanos de Santa Fe de la Laguna están trabajando en Morelia. Platíquenos qué andan haciendo. Sí, comentarte que la comunidad de Santa Fe, por allí algunos de los artesanos tradicionales, nos han venido a apoyar aquí a Morelia. Están coadyuvando con nosotros para realizar los arreglos florales que nos ayudarán a cambiar la imagen de nuestra ciudad de Morelia. Decirte que el día de ayer llegaron muy temprano, eso de las seis de la mañana. Y bueno, anoche estuvimos trabajando con ellos en conjunto, con un grupo de ellos cerca de las once de la noche, donde se concluyeron el preparativo de todos los arreglos que se van a montar en los 330 balcones de nuestro centro histórico. Y también en los alrededores del atrio de nuestra catedral de Morelia, de la Merced y de la Cruz. Decirte que bueno, estuvimos en la instrucción de nuestro alcalde, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, donde nos pidió que quería una noche de muertos diferente en Morelia. Quería que la imagen de nuestra ciudad cambiara y para ello, bueno, esta gente de Santa Fe de la Laguna accedió a venir a apoyarnos, a coadyuvar con nosotros. Y bueno, esta tarea que ha sido, yo diría, muy importante. El día de ayer nos visitaron mucha gente de Morelia, ahí en la calzada Faden Antonio de San Miguel, muchos turistas, donde estuvieron alrededor de más de 30 mil personas. Y bueno, comentarte que la gente iba a sacarse la foto con los artesanos, admirando el trabajo que realizan ellos. Y desde luego muy contentos. Nos fue todo un día de fiesta ayer en la calzada Faden Antonio de San Miguel. Y bueno, hoy Morelia ya amaneció con una imagen diferente en nuestro santo histórico, ya con una imagen de día de muertos. El presidente me pedía que, bueno, buscáramos que Michoacán se caracteriza por su día de muertos, sobre todo en la región lacustre. Pero también le quería que Morelia tuviera un día de muertos diferente, con una imagen muy ad hoc precisamente a estas fechas. Señor secretario, pero artesanos de Santa Fe, digo, es una extraordinaria decisión, pero ¿cómo se logró esto? Porque sí le da un halo de misticismo, además, pues, de la belleza de los trabajos de estos seres humanos, de estas personas, la verdad, con estas manos benditas, como son todos nuestros artesanos. Sí, fíjate que nos pusimos en contacto con ellos aquí de la Secretaría de Servicios Públicos. Platicamos con uno de los líderes, Joel, quien, bueno, accedió a venir a apoyarnos con 60 personas. Y quiero comentarte, digo, no nos están cobrando un solo centavo, solamente están ellos apoyándonos. Y bueno, nos apoyamos con lo que son los alimentos solamente el día de ayer, pero ellos no están cobrando un solo centavo. Esa es otra noticia que es digna de destacar, señor secretario, y sin duda alguna que va a lucir mucho en estos días el trabajo de estas artesanas y de estos artesanos. Señor secretario, aprovecho para preguntarle sobre estos recorridos en el Panteón de Morelia. ¿De qué se tratan? Si nos pudiera explicar, por favor. Sí, comentarte que, bueno, el día viernes dimos la apertura, el inicio a los recorridos en nuestro Panteón Municipal. También buscamos innovar, Juan José, es importante que la gente que accede o va a estos recorridos, queremos que, bueno, los que lo visitaron el año pasado tengan cosas nuevas que ver. Para ello, bueno, hicimos algunas modificaciones en conjunto con los cronistas de estos eventos. El día 28 dimos la apertura ya al inicio de estos recorridos, donde, bueno, uno de los atractivos y fundamentales de este recorrido para este año es de que comúnmente sabemos que Guanajuato se caracteriza por tener momias. Decirte que, bueno, hoy Morelia podemos decir que también cuenta ya con momias en nuestro Panteón Municipal, al igual que el de Guanajuato. Fíjese, eso no lo sabíamos, pero son, las hicieron, o a qué nos referimos cuando dice momias. Bueno, comentarte que, bueno, fueron cuerpos que, bueno, no obtuvieron su descomposición por alguna causa que, bueno, aún todavía exactamente no te la podría decir. Estamos por firmar convenio con la Universidad Michoacana para que no ellos nos puedan explicar científicamente qué fue lo que pasó con estos restos. Este hallazgo lo encontramos hace más de un año. Tuvimos que esperar los tiempos legales, que, bueno, nos lo marca nuestra ley, que son seis meses. Más sin embargo, nosotros esperamos más con la finalidad de no caer en algún problema legal. Y, bueno, fuimos respetuosos de esos tiempos. Y hoy esos restos o esas momias están ya bajo resguardo del Ayuntamiento de Morelia. Y, bueno, lo que nos permitió podernos exhibir para que la gente que acuda a estos recorridos, que acuda este día 1 y 2 de noviembre a nuestro Panteón Municipal, donde esperamos que arriben más de 150 mil personas, puedan visitar estas momias, las puedan conocer y que sepan que también en Morelia tenemos momias. También en Morelia tenemos momias. Míjese nada más. Qué buena noticia. Muchísimas gracias, señor secretario. Gracias, José Luis Gil Vázquez, secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia.